Bueno, para nosotros es una pérdida muy pronunciada, un hermano del alma que se nos acaba de ir. Pero nosotros lo estamos conservando en el espíritu, porque sabemos la calidad de hermano y de ser humano que se perdió. Y nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de seis familias, de un patriota como lo fue él. Así que de nuestro hermano hay muchas cosas que se pueden decir. Vamos a darlas a conocer. Gracias a ustedes, a la prensa, a los amigos que nos acompañan. Aquí están todos sus hijos, aquí están todos sus nietos, aquí estamos todos sus hermanos, aquí estamos toda la familia unida. Es una situación difícil, pero que nosotros sabemos cómo soportarla, porque también tenemos valor. Él tenía mucho valor y también nosotros lo tenemos. Gracias.